Muchas veces podemos pensar, ¿cómo me gustaría colaborar en una obra de Dios, en un voluntariado? Pero tengo tanto que hacer, tengo tanto que atender, además no se me ocurre cómo, empezar un trabajo requiere mucho, de repente más adelante. Hola, soy Liliana y en este programa, Conociéndote mi Dios, quiero invitarte a tomarte unos minutos, a hacer un alto en el camino, a profundizar en la palabra de Dios, para conocerlo mucho más, en presencia del Espíritu, que podamos conocer al Señor Jesús, podamos llenar nuestras vidas de un mayor sentido, y con ello alcanzar esa felicidad que tanto buscamos, y poder amar a todos, y servir a todos. Nos vemos en un momento, no te vayas. Conociéndote mi Dios, yo descubro la verdad, y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Ah, conociéndote mi Dios. Hola amigos, espero que estén bien. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a conocer de cerca un proyecto que es muy grande y muy, creo yo, representativo, para poder servir a los demás, y para que el laico se pueda comprometer en ayuda a su hermano. Es el hogar de las bienaventuranzas, y para ello hemos traído a su fundador, al padre Omar Sánchez. Bienvenido, padre. Gracias, Liliana, un gusto. Queremos, padre, hablar de este proyecto de Dios, desde el pasaje de bienaventurados, las bienaventuranzas de la palabra, y creo yo porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra, inspira el Espíritu, Dios nos habla, y es bueno como saber encontrar posibilidades de vivir estas bienaventuranzas. Obviamente todos lo viven en su propia vida, pero también hay lugares donde explícitamente se hacen como presentes, encarnadas. Sí, es verdad. De hecho, el nombre nace por la primera persona que recibimos hace 16 años, que refleja totalmente el pasaje de las bienaventuranzas. Sobre todo, el bienaventurado es los pobres, porque de Dios es el reino de los cielos. Curioso, ¿no? La primera bienaventuranza es en presente, de Dios es el reino de los cielos. Así es. Mientras que las otras bienaventuranzas son a futuro. Ellos heredarán la tierra, de Dios será el reino de los cielos, ¿no? Entonces, en el primer residente que recibimos hace 16 años, que recogimos hace 16 años, se refleja el pasaje de las bienaventuranzas. Y ha servido con él, a partir de él, para difundir el proyecto de las bienaventuranzas desde la fe, pensando en vivir las bienaventuranzas cada uno desde su lugar. Esa es la idea. Claro, y tú tenías pensado, rezado este proyecto desde mucho antes, ¿era lo que esperabas? No, mira, yo venía de una formación religiosa capuchina, de los frailes capuchinos, y nos decían siempre una frase, que los capuchinos deben de estar donde nadie quiere estar. Entonces, eso se me quedó grabado en la mente y en el corazón. Yo estuve como capuchino en un hogar de niños muy conocido en Lima, muy antiguo, que se llama el hogar de la ciudad de los niños del Padre Illuminato, muy conocido el Padre Illuminato porque pedía limosne en la Panamericana Sur, a toda la gente que se iba a las playas por la antigua Panamericana Sur, que ahora es Pedro Miota, ¿no? Y estuve ahí de director 10 años, antes de ser sacerdote. Yo iba supuestamente por 6 meses a hacer una experiencia pastoral y me quedé 10 años. Ya no volví a la formación en Arequipa, donde estaba mi proceso formativo. Yo ya era profeso temporal. Ahí hice mi profesión perpetua, mi diaconado, y me ordené sacerdote en el año 2000. En el año 2007 pido un permiso para vivir mi vida sacerdotal en otro lugar, porque sentí que tenía que cambiar, era mi tiempo de cambiar, pero sentía que lo único que me vinculaba a la congregación era la ciudad de los niños. Y yo siempre tenía una pregunta, ¿por qué yo tenía tantas oportunidades que otras personas no tenían? Siempre me preguntaba eso. No sé dónde se sembró esa pregunta, pero siempre me hacía la pregunta. Yo podía ir al colegio, tenía tres comidas al día, tenía viajes, tenía paseos, tenía universidad, podía soñar con proyectos. Y siempre mi pregunta era, ¿por qué yo sí y otros no? No era simplemente una cuestión de suerte, tenía que haber algo. Y cuando entré a la congregación y luego decidí pasar al clero diocesano con la ayuda de mi obispo, Monseñor Carlos García, esa pregunta se hizo más patente por el lugar donde llegué a trabajar, que es la tablada de Lurín. Entonces, me fui a la tablada de Lurín, que era un terreno bendito, 7000 metros cuadrados, solo estaba construida la iglesia en casco, el templo, y una casita chiquitita que había ahí al costado. Y ahí nos pusimos a vivir pensando en el sueño de poner un centro de rehabilitación y Dios, como siempre hace, nos cambia nuestros proyectos. ¿Cómo fue en ese caso? Mira, me llama una monja amiga mía del norte del Perú y me dice que han encontrado un chico adulto tirado en la basura del mercado en Suyana, más o menos de 40 años o 38, 37, por ahí, con retardo mental severo, parálisis en medio cuerpo y epilepsia. Y que ellas no lo podían tener porque ellas tenían un hogar para niñas. Entonces, yo llevo a la casa un poco triste y conversando con los chicos les digo, hay este caso, este problema. Y uno de ellos, de 19 años, me dice, pero Padre Omar, le estamos preguntando a Dios qué hacer, y ya nos respondió. Y yo no había visto esa respuesta. Como siempre cuento, eso fue como una epifanía de Dios. Y dije, tienes razón, yo tengo mi proyecto y Dios me está presentando su proyecto. Vamos por el proyecto de Dios, que siempre es mejor que el propio. Entonces, nos fuimos a Suyana, lo trajimos, llegó el día de San Luis María Monfort, entonces, con él comenzamos la obra, le pusimos el nombre de Luis María, por el santo, el que había llegado, porque sus huellas dactilares no estaban inscritas en el Renier. Y con él comenzamos la obra sin pensar en lo que se iba a convertir. Así fue el inicio de la obra, por eso es un proyecto de Dios. Yo solamente soy una pieza que Dios ha usado para reflejar su amor y reflejar lo que Él quería de nosotros y para ese espacio, para ese lugar, para esa gente entablada, para Lima, para el Perú. Eso es lo único que hemos hecho. Por lo que tú dices, entonces, reúne varias bienaventuranzas, porque es el pobre el que sufre, el que llora, o sea, el necesitado. Con esperanza. Con esperanza. Porque la segunda parte, bienaventurado el pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que sufre porque será consolado. Es decir, y todo este será, es a futuro. Hay una consolación y una bienaventuranza terrena, pero también hay una divina. Entonces, nosotros vivimos las dos. En la casa queremos darle a estos pobres de Dios, a estos hijos predilectos de Dios, todas las bienaventuranzas terrenas que podemos darle. Cariño, amor, afecto, rezar con ellos o por ellos, alimentación, las cosas humanas, calidad de vida, etc. Soñando con las bienaventuranzas eternas, porque todos estos se van al cielo. Yo tengo ahora 318 residentes, desde bebés hasta adultos. Todos cuando mueran se van al cielo, porque estos chicos no pecan. Tienen retardo mental, tienen discapacidad, tienen enfermedades psiquiátricas graves, tienen habilidades diferentes, niños con síndrome Down, que son unos angelitos en la casa. Entonces, es las bienaventuranzas terrenas dentro de nuestra posibilidad y de la caridad, confiando en la providencia, y las bienaventuranzas celestiales. ¿Qué le dirías, hermoso, y qué le dirías, padre, a un joven, una joven, o a una persona, de repente no tan joven, pero que el día de hoy puede decir, pero no entiendo, si Dios es amor, ¿por qué permite eso? A ver, Dios nos deja la libertad. Es un don precioso que mucha gente maldice. Hay mucha gente que no le gusta la libertad. Preferiría ser esclavo, y de hecho se hacen esclavos, de muchas cosas en el mundo, sin juzgarlos, sin juzgarlos. Pero Dios nos ha dado la libertad como don. No culpemos a Dios de cosas que son responsabilidades nuestras. No culpemos a Dios de cosas que son responsabilidades nuestras. Culpamos a Dios de estas cosas. Sin embargo, si lo queremos ver más profundamente, estos chicos son hijos de Dios que reflejan el amor profundo y más puro de Dios y que mueven tantos corazones, tienen una misión que cumplir, y la cumplen a cabalidad, porque mueven tantos corazones a salir de sí mismos y a pensar en el otro. Ese es un don que no todo el mundo tiene. Es verdad. Es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de tocar un corazón para decirle, sal de ti mismo, olvídate de ti mismo y piensa en otro. Ayuda a otro, mira a otro, comparte. Ellos tienen ese don. Entonces, tienen una misión que cumplir. Ahí está la respuesta de por qué Dios ha permitido que ellos nazcan y que estén en la tierra. No sean abortados, como está pasando ahora en el mundo entero. Ya no nacen niños con síndrome de Down. Con orgullo, los países dicen ningún niño con síndrome de Down este año. Como si fuera un éxito cuando se están perdiendo de personas extraordinarias que solo saben dar amor. Ellos tienen un cromosoma adicional, tú sabes, ¿no? El cromosoma del amor, así se llama, porque solo saben dar amor. Están felices, contentos, abrazan, cariño, etc. Tienen una misión. Esa es la razón. El por qué está ahí. Es el por qué que yo descubro desde la fe. Cuando vayamos al cielo, entenderemos mejor las cosas. Y nos sorprenderemos de muchas. Siempre digo eso. Pero en esencia es verdad que está este don de ayudar, propiciar que el amor crezca, que surja, ¿no? Así es. Y eso no lo tiene todo el mundo. Así es. Y te lo preguntaba por esta pregunta que tantas veces es, lamentablemente, una ocasión para que la persona se aleje, no entienda, y cuando les pasa en la propia vida también, por qué permitió esto, ¿no? Así es. Y lo otro también es por el valor de la vida. Porque qué diferente ver a mi hermano en la persona necesitada, que tiene una discapacidad, una enfermedad, y que es tan valiosa como todos. Sí, es verdad. Es un grito clarísimo del valor de la vida del ser humano, que queremos también transmitir como parte de nuestra mística. Toda vida es digna, nadie tiene derecho a tomar la vida de otra persona porque considera que es menos valiosa que la propia. Esa cultura del descarte. La cultura del descarte, que es lo que estamos viendo. A este chico lo tiraron a la basura, lo votaron textualmente, lo descartaron. Hemos rescatado a más de 40 niños de abortos, ¿no? Donde las madres llegan embarazadas, nos buscan porque quieren abortar. Ayudamos psicológicamente, espiritualmente, logramos en la mayoría de casos que no aborte, aunque ellas no quieran estar con su hijo. Salvamos la vida de esta persona, de este niño, que en la mayoría de los casos ha llevado a familias maravillosas que los tiene. Yo tengo un niño, uno de los primeros, de hecho el segundo caso que llegó, tiene 15 años, de una familia maravillosa que lo ama y es un niño rebosante de vida. Iba a ser abortado, ¿me entiendes? Iba a ser abortado. Llegó la mamá a los seis meses de gestación y la convencimos, se fue, desapareció, no sabemos nada de ella, hicimos un proceso de adopción y esa familia, o sea, este niño es un sol, ¿me entiendes? El valor de la vida. Importante. Es importantísimo. La cultura, el descarte en la que vivimos. Los viejos ya no sirven. Entonces, en el mejor de los casos en los países desarrollados, entre comillas, los mandan a un asilo. En el peor de los casos, los eutanizan, les aplican la eutanasia. El peor de los casos, que son muchos países. De hecho, hay propaganda ahora en Europa, creo que es, no sé si es Dinamarca o uno de estos países súper modernos, como les llaman, donde salen los mismos viejos diciendo, ya vivimos, demos la oportunidad a los jóvenes a vivir, estamos siendo un gasto y una carga para la sociedad, diciendo, aplíquenos la eutanasia, invitando a los viejos a pedir la eutanasia. Sí, realmente, la obra que tenemos que es de Dios y nosotros administramos es un grito a decir, respetemos la vida. Toda vida es valiosa. Esa es nuestra marcha por la vida de todos los años. Nosotros no vamos a la marcha por la vida, no porque no creamos en eso, sino porque nosotros tenemos nuestra propia marcha por la vida, que son estos chicos que recibimos todos los días. La marcha de todos los días. Todo el tiempo. Han llegado empresarios que nos han dicho, mira, es una obra maravillosa, pero no te voy a ayudar, porque no quiero gastar mi plata en gente que no sirve. Me lo han dicho así textualmente. No lo comparto, pero entiendo la cultura en la que vivimos, la cultura de la efectividad. Solo la gente que produce, vale. Que tiene una estructura física particular, vale. La belleza física es la única que vale ahora. La capacidad de hacer cosas, de producir, es lo único que vale. Eso es lo que llama la Iglesia el capitalismo salvaje, con el que no podemos estar de acuerdo. Muy bien, Padre. Padre, ¿te parece nos tomamos un par de minutos? Claro que sí, por supuesto. Ya volvemos, amigos, no se vayan. Bien, amigos, aquí estamos de vuelta con El Hogar de las Bienaventuranzas. Padre, quisiera también que nos contaras sobre las personas que apoyan este proyecto, desde los empresarios que mencionas hasta la persona que quiere donar su tiempo una cantidad al mes. ¿Cómo se da? Mira, hay muchas formas de ayudar a la Asociación de las Bienaventuranzas, estos chicos, estas personas. Una fundamental que pedimos siempre es oración. Sin oración y sin Dios esa obra es imposible, no es posible. Sin Dios presente palpablemente, pero sin Dios en los corazones de los que acompañamos la marcha diaria, la vida diaria de esta obra. Ese es un elemento fundamental. En segundo lugar está el voluntariado, es decir, cualquier persona puede comprometerse con algo. Mucha gente piensa que el voluntariado es voy cuando me da la gana y no es así. El voluntariado es un compromiso serio que una persona hace. Me comprometo un día al año a ir, bueno, pues ese día al año cumplo. Un día cada seis meses, un día al mes, un día a la semana, pero lo cumplo porque nosotros en nuestra organización que ya es tan difícil contamos contigo ese día. Sabemos que vas a venir ese día y te necesitamos ese día. Así que el voluntariado es una segunda opción para donar. Y esto que mencionas de los jóvenes que van, qué importante que no sea, que no está mal, pero es una parte de la organización de donar para dar, si no es la interacción, el encuentro, porque es una sensibilización, pero ni siquiera es la sensibilización que sepan que es nuestra realidad, sino que podrían estar ellos allí. Y además es una escuela si se quiere de poder comprender el amor en el sufrimiento. Es verdad, es importantísimo el contacto, ver a las personas y además ver cómo un joven con alguna discapacidad leve, moderada o severa puede ser tan feliz con tan poco. Mientras que muchos jóvenes en el mundo y en el Perú lo tienen todo y están pensando en suicidarse. Con dolor lo digo, con dolor porque me tocan, me llegan a mí, a la casa. Es increíble, eso los golpea, los choca mucho, les choca mucho, pero además también los hace ver ellos, como te decía antes cuando estuvimos conversando, llegan a la casa, prenden la luz y nunca se preguntan por qué yo tengo luz y otros no. A ver el agua, lo dan por hecho, lo dan como derecho además, como exigencia, como lo normal, como lo que les corresponde en la vida, sin haber hecho nada porque tienen 14 años, han nacido, han vivido 14, 15, 17 años, entonces no es que se lo hayan ganado tampoco, son los padres que se han esforzado para darles lo mejor, entonces ayuda mucho a pisar tierra. Y hablemos, padre, también de otro grupo de jóvenes, pero que sí han sufrido, han sufrido infancias de mucha carencia o de maltrato, separaciones, abusos, de todo tipo, y sí han sufrido, pero que también por tener estas carencias no quiere decir que no puedan colaborar en algo y descubrir que lo que no tuvieron si pueden darlo. Mira, la experiencia que yo tengo es que esos jóvenes empatizan muy fácilmente con la realidad de los chicos que tenemos en la casa. Se sienten y están identificados y ven que es posible vivir con esos sufrimientos porque esos marcan la vida para siempre, para siempre, pero eres capaz de vivir con eso y ser una persona de bien, una persona reconciliada. no solamente el voluntariado, el voluntariado con sentido de fe. Claro, ese es el sentido. Sanan probablemente solo la parte psicológica, pero hay que sanar también el alma y el corazón. Y eso también te quería preguntar, ¿cómo viven ese centro, ese Dios en medio de este proyecto? Mira, el personal, los colaboradores que trabajamos tenemos muy claro que el eje y el centro de la obra es Dios. Dios católico, Dios cristiano porque hay algunas personas que son cristianas no católicas, algunos que llegaron sin creer y ahora creen, ¿no? Entonces, creen en Dios básicamente, que es importante, en el Dios de la revelación cristiana, ¿no? Este, lo tienen claro. De hecho, tenemos un oratorio pequeñito donde entran seis personas y eso es lo que está constantemente lleno. Entra uno, sale otro por cinco minutos. Yo le digo, entra cinco minutos cuando estés estresado porque tienes treinta niños con discapacidad aquí en cuidar, no solo, son cuatro o cinco, pero te estresaste por algo, entra a la capilla, ofréceselo a Dios y vuelve a tu trabajo. Ahora, con respecto a los chicos, a los residentes, niños, niñas, adolescentes, adultos, un poco depende de la capacidad. Hay algunos que su discapacidad es tan severa, su habilidad diferente es tan severa que no tienen un nivel de conciencia que yo conozca que nosotros podamos palpar para saber que tienen un contacto con Dios. Sin embargo, estoy convencido que lo tienen. Y a los otros se les educa en la fe muy sencillamente, que sepan rezar a la madre, a la Virgen María, tienen una imagen de la Virgen de Međugorje en una esquina donde rezamos un denario todos los días con grupos, por grupos diferentes. A los abuelitos es mucho más fácil, ellos están mucho más abiertos a Dios tal vez porque presienten que el encuentro con Él es más cercano, entonces es mucho más fácil para ellos piden Biblias, piden Rosarios, piden esto, tienen sus oracionales, tienen sus cosas y hacen sus oraciones ellos y además reciben los sacramentos que necesitan recibir. Maravilloso. Todos los sacramentos, bautizo, lo que se pueda recibir obviamente, hay algunos que no tienen capacidad de recibir la Eucaristía porque hay un mínimo básico para recibir la Eucaristía, pero el bautizo y el bautizo lo reciben todos. Quería, escuchándote, quería pedirte si pudieras darle un mensaje a la persona que en este momento está cuidando de una persona discapacitada, con dificultades, puede ser su hijo, su padre, su esposo, cualquier familiar y que de verdad la vida se les hace bien difícil porque es trabajar para poder sostenerlos y al mismo tiempo velar para que se les atienda todo el día pero que cada vez lo vemos más y más presente, abuelitos con demencia, hijos con síndrome de Down, en fin, discapacidades que ahora se reconocen más claramente pero que pasan años. ¿Qué le podrías decir tú que vives en medio de una realidad así? Mira, ayer mi papá me fue a visitar, mi madre tiene Alzheimer desde que murió mi hermana, mi padre tiene 84 años y en un momento me dice sin Dios yo no hubiera soportado la muerte de mi hija, su princesa, la única mujer y la enfermedad de tu madre, las dos mujeres de mi vida se me han ido, sin Dios sería imposible y ese es el consejo que yo le doy a las personas, busquen a Dios, con Dios van a encontrar no la respuesta humana a lo que están viviendo, van a encontrar la fuerza divina para poder enfrentar estas situaciones, Dios no les va a quitar el dolor por ver a su ser querido sufriendo, Dios no les va a quitar el sufrimiento, el cansancio por tener que atender a estas personas, pero les va a dar la fuerza espiritual para poder enfrentar el dolor, la psicología ayuda, pero una psicología sin Dios también es vacía, hay que tener mucho cuidado con el respeto que me merecen los psicólogos, a qué psicólogos acudir, hay que tener mucho cuidado, pero Dios en el centro de la vida de una persona no te alivia el cansancio físico ni el dolor por ver a mi padre, han cumplido 65 años de casados, la única mujer de su vida, entonces él me dice cómo puedo yo enfrentar esto, ver a tu madre así, físicamente mi madre está perfecta, pero claro, no, ya está completamente en otro plano de vida, no, entonces es Dios el que lo sostiene, esa es la experiencia, a nosotros también nos pasa lo mismo, yo gracias a Dios y los que trabajamos no nos hemos acostumbrado al sufrimiento ni a la muerte, al contrario, nos golpea muchísimo, tener una persona cinco años con nosotros y se muere, la semana pasada se ha muerto un chico y ha estado tres años con nosotros, por su enfermedad, por su condición, consecuencia y condición, nos duele, nos sigue doliendo gracias a Dios, pero Dios nos ayuda a enfrentarlo y además la certeza de vida eterna en la virtud cardinal de la esperanza, la seguridad que hay cielo. ¿Cuántos frutos y cuántos que han partido, que ustedes han visto partidos? Muchísimos, además casos muy particulares como el, tengo el caso en mi corazón siempre un chico que estuvo en el penal, lo metieron por robar un celular, un pésimo abogado, no tenían plata, abogado de oficio, no le importó, robó un celular, primera vez que delinquía, ni siquiera tenía que entrar al penal, lo metieron al penal a los 18 años, salió a los 21 con todas las enfermedades que te puedas imaginar, tuberculosis, sida, gonorrea, sífilis, llegó a la casa muy mal, la familia lo rechazó, terminó en un basural, los amigos lo trajeron del basural a la casa, lo recibimos, vivió con nosotros cuatro días, en cuatro días pidió el bautizo, la Eucaristía, se reconcilió con Dios y murió en mis brazos, dando gracias a Dios por sus enfermedades, porque si no hubiera sido por sus enfermedades, no hubiera conocido a Jesucristo, Dios mío, qué fuerte, fueron la ocasión, increíble, es la historia típica del buen ladrón, yo quiero llegar al cielo y buscar a ese señor, al buen ladrón y preguntarle, cómo hiciste, porque él llegó al cielo, tocó la puerta y le preguntaron, tú cómo llegaste, no sé, el de abajo, el crucificado me dijo que suba, nada más, igualito en este caso, hermoso, hermosa experiencia, de verdad que sí, son experiencias que marcan la vida para siempre y me hacen cada día más feliz de ser sacerdote de Cristo, qué bueno padre, de verdad, y gracias por compartirnos este testimonio, bien padre, con todo esto que nos cuentas, qué importante, pero quería preguntarte, ya cerrando el programa, en qué manera la persona que nos está viendo, hoy, mañana, en cualquier momento, pueden contactarse con ustedes, cómo pueden ubicarte, poder conocer las maneras de apoyar. Mira, la mejor forma de buscar nuestras redes sociales, que somos muy activos en las redes sociales, tenemos tres redes sociales que manejamos mucho, son dos Facebook, uno que se llama Asociación de las Bienaventuranzas, así tal cual, otro que es Padre Omar Buenaventura, que soy yo, y el tercero es el Instagram de la Asociación de las Bienaventuranzas, para gente más joven que usa Instagram, en todas las redes sociales estamos muy, muy activos, o sea, tenemos muchísimos seguidores y constantemente tenemos un community manager que las maneja, que responde y que dirige los intereses de las personas, hay gente que quiere donar cosas, donde dono, por ejemplo, hay puntos de acopio, varios puntos de acopio en Lima, hay gente que quiere ser voluntaria, hay gente que quiere donar en efectivo, le pasamos las cuentas, hay gente que quiere del extranjero, que quiere hacer un voluntariado más largo, igualito, entonces lo derivamos siempre con alguien, ahí tenemos un equipo multidisciplinar multidisciplinar que organiza todos estos temas, psicólogo, trabajadora social, secretaria y un asistente mío que ve todos estos temas, así es como trabajamos. Y una pregunta más, entonces, escuchándote, los profesionales pueden dar un tiempo de repente al mes, una mañana, porque tendrán necesidades de todo tipo, ¿no? Mira, para comenzar podrían dar un tiempo incluso virtual, es decir, desde la casa que nuestra doctora de cabecero, nuestras enfermeras profesionales puedan tener a alguien a quien consultar algunos temas médicos o de salud. Psiquiatra, a nosotros nos ayuda bastante el doctor Artidoro Cáceres como voluntariado virtual y funciona muy bien, nos ayuda muchísimo, Artidoro Hijo, ¿no? Artidoro Hijo. Claro. Y cualquier profesión, educación, psicología, medicina, enfermería, nutricionistas, deportistas para hacer deporte con los chicos, terapistas, todo lo que es medicina física nos ayuda muchísimo, tema administrativo, organizativo para ayudar en proyectos y gente que quiere ser difusora de la obra, ¿no? Maravilloso. Mucha gente que quiere ser difusora, yo difundo la obra de algún momento, entonces mucha gente que ayuda no nos conoce, pero ayuda porque un amigo que sí nos conoce le ha contado de la obra, entonces por la confianza que tiene ese amigo nos ayuda, tú no cuentas algo que no conoces y que no crees que vale la pena ayudar. Claro. Lo compartes, entonces mucha gente ayuda así. Por eso te hemos invitado. Gracias. Claro que sí, excelente padre, de verdad que Dios siga bendiciendo la obra. Muchísimas gracias. Y a todos nosotros nos invita de hecho a orar para que esto siga caminando y a dar de nuestro tiempo, siempre busquemos que eso es algo que multiplica el corazón. Gracias padre. Gracias a ti Lili. Esperamos para un próximo programa, siempre gustosos de recibirte. Con muchísimo gusto. Y amigos, no se vayan, viene el cierre. Bien amigos, llegamos al cierre de este programa que ha tenido como centro la obra del Hogar de las Bienaventuranzas del padre Omar Sánchez. La intención es conocer de cerca un proyecto en nuestra iglesia en el cual podemos involucrarnos. A veces no tenemos el tiempo, no podemos ir tan lejos, pero hemos visto cómo hay maneras de poder vincularnos desde la oración, pidiendo por todas estas obras y también desde nuestros dones. Y otro objetivo del programa es que tú, que cuidas de alguien que toma tiempo, que tiene una discapacidad, que está enfermo, enferma, que cuidas de un anciano quizás ya con demencia, puedas como renovar tu corazón y renovarlo en este construir el cielo en la tierra. Si nosotros nos centramos en Dios, no solamente podemos con aquello que permite en nuestras vidas y que es difícil, sino vemos el tesoro de poder tener de cerca una persona que está padeciendo y que necesita amor y que también nos transmite el amor de Dios. Y como siempre, una pequeña tarea. Quisiera que te preguntes las dos cosas que he tomado ahora como puntos. La primera es ¿qué podría entregar? ¿Cómo me podría vincular a una obra que ya se ha iniciado dentro de nuestra iglesia? Dar de mi tiempo, dar de mis dones, aunque sea poco, una vez al mes, de repente una vez al año lo estoy haciendo maravilloso y si no, animémoslo. Y lo otro es quizás eres una persona que tiene que estar en el hogar todo el tiempo o trabajando todo el tiempo porque tienes que cuidar de un pequeño de Dios, de alguien que tiene limitaciones, una enfermedad. ¿Cómo renuevo mi corazón? ¿Cuánto estoy orando? ¿Cuánto me pongo en su presencia? ¿Cuánto aprovecho esta ocasión que Dios permite en mi vida? No te olvides de escribirnos al mail que aparece en pantalla y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Conociéndote mi Dios yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar Conociéndote mi Dios mi alma se llena de paz tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad conociéndote mi Dios conociéndote mi Dios conociéndote mi Dios